Yo vengo de una familia de actores, o sea, mi papá fue actor, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuela. Es curioso que me lo digan, pero no, yo no ando insecteando a la gente. Véndeme un café, insecto, ¿no? Tiene un carácter muy particular, Vegeta, y me gusta que sea así, ¿no? ¿Huir a uno de ellos? Si bien pudiste haberlo exterminado, tonto. Al parecer no te convertiste completamente en el super saiyajin que yo creía. ¿Se encuentran bien, amigos? Ustedes son de la escuela, ¿verdad? Sí. Bueno, vine a visitar esta escuela y les traía tres salidas, pero una tuvo que ser sacrificada para salvar sus vidas. ¡Que la lluvia de diamantes caiga sobre ti y te congele para siempre! ¡Poder del cisne! ¡Voy a saltar! Requisitándome el ritmo. Cuando nací estaba un huracán en Kingston Town y no había ni para comer. Todos estaban bien, pero me asusté. Con mi juguete yo hice un desorden. ¡Dijeron! Él nació para burocrata, para ser obsesivo y pedante. Y sé que mis amitades llevaran credenciales con su foto para entrar a mis fiestas. Excelente, el aparato de control mental está casi listo. Vete al diablo, mujer. Dificultas mi trabajo desde el día que escapé de tu despreciable útero. Pero claro, ese fue un día de victoria. Se cumplieron mis planes que conjuré para escapar de ese maldito ovario aprisionante. Dame el aparato, mujer. Muy bien, recuerda mis palabras. Cuando menos lo esperes, llegará tu momento. Oye, Mono Salvaje, ustedes son unos tramposos. No se puede traer a veteranos aquí. ¿De verdad? ¿17? ¡Claro que no tiene 17! A mí no me engañan, Mono Salvaje. ¿Qué pasa? No estoy seguro, pero salió de aquí hace una hora. ¿Cuándo sale el siguiente? A la misma hora, mañana en la mañana. Dame un segundo, hijo. Por copiloto. Sí, pero ahora el Noctowl está entrado en años y se pasa la mayor parte del día a dormir. Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mars. Ya vi su verdadera identidad. Dicen que la juventud es corta y llena de dolor. Y es verdad, sus vidas terminarán hoy. Pobres inconscientes, váyanse al infierno. Llegó su hora.